Así se hace, Gime, dale. Así se hace, como Gabriela se hace, la vamos a conocer ahora. Ella es maquilladora, pero también trabaja en una empresa. En realidad se quiere dedicar de lleno al maquillaje, que es su gran pasión. Y nos lo cuenta de esta manera, mira. A ver. Gaby, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy maquilladora profesional. Me dedico a esto hace cinco años aproximadamente. En realidad mi amor por el maquillaje empezó bastante antes, cuando era adolescente. Y ahí hice mi primer curso de maquillaje profesional. Esto fue en Rosario, yo en su momento vivía allá. ¿Sos de Rosario? Sí, soy de Rosario. Vio en Buenos Aires hace unos años. Y bueno, allá hice un par de trabajos y demás. Después por cosas de la vida, medio que me alejé. Pero en realidad siempre estuve conectada de alguna manera con el maquillaje. Y una vez acá en Buenos Aires decidí hacer la carrera profesional de vuelta para capacitarme y para actualizarme. Porque bueno, en el maquillaje hice que las tendencias van cambiando y demás. Y bueno, hice la carrera y ahí sí ya para lanzarme a trabajar de eso. Yo era la típica que nos juntábamos con amigas y la que maquillaba a todas las demás. Y de casualidad en realidad el primer curso de maquillaje lo hice allá una vez que fui a comprar productos con mi abuela, me acuerdo. A un lugar que era una academia. Y ahí me comentaron que había cursos, que estaba la carrera. Me anoté y bueno, y ahí me encantó. ¿Y hoy en día podés vivir de tu emprendimiento 100%? Hoy en día no. Yo trabajo como maquilladora freelance y a su vez trabajo en una empresa en relación de dependencia. De lunes a viernes. Con lo cual mi trabajo de maquilladora se da más los fines de semana. Que es un rubro que en ese sentido está bueno porque permite trabajar mucho los fines de semana. Sobre todo lo que es el maquillaje social. Que es principalmente a lo que yo me dedico, maquillaje social y clases de automaquillaje. Me permite hacerlo los fines de semana. Entonces, bueno, estoy un poco repartida llevando las dos cosas paralelamente. ¿Y te gustaría el día de mañana dedicarte a vivir de maquillaje? La verdad que me encantaría. Es lo que me apasiona. Hola chicas, vengo a molestarlas. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamás? Milagros. Mili. ¿Qué evento tenés? Tengo una producción de fotos y obviamente recorrí a una ingeniera de maquillaje. Quería que me maquillara. Muy bien. Así que estaba haciendo un look tranquilo. ¿Vos le pediste algo tranqui? Tranqui, pero con un poco de color y demás. Bien. Gaby, ¿cómo trabajás? ¿Cómo te manejás con este maquillaje? No, y ahora estamos haciendo algo bastante natural por el hecho de que es para el día, pero le dimos como un toque de color en los ojos, como algo para realzarlo. Y ahora vamos a trabajar un poco más sobre la piel. Bien. Me encanta. Bueno, las dejo creando. ¿Qué consejos le darías a los emprendedores, a los que quieren emprender y quizás no se animan o les está costando? Yo como consejo principal creo que es el hecho de mantenerse enfocado. Es decir, plantearse un objetivo a largo plazo, pero también objetivos a corto plazo. Porque a veces por ahí el objetivo a largo plazo puede ser muy ambicioso. Está buenísimo porque es lo que a uno lo motiva. Pero también plantearse objetivos a corto plazo, por ahí más concretos, el paso a paso para llegar a eso. Enfocarse y darle para adelante. O sea, yo creo que si uno tiene eso claro, puede tardar un poco más, un poco menos. De hecho, bueno, en mi caso yo estoy trabajando también de otra cosa. Pero bueno, paso a paso. Yo hoy en día no estoy en el mismo lugar que estaba hace un año con el maquillaje, ni en el mismo lugar que estaba hace dos años. Y creo que el año que viene voy a estar en un lugar totalmente diferente. Entonces, es eso. Bueno, y ella es by Gabriela Ramos, por si la quieren seguir. Y nos deja una consulta, una dificultad. Como freelancer y como persona que trabaja a domicilio, nos deja una consulta. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta a la hora de ir a las casas? Así que tenemos la respuesta para ella. Dale, a ver. ¿Algún problema que sientas que tenés? ¿Alguna cosa en la que sientas que necesitas un consejito? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo estudio de maquillaje. Voy siempre a domicilio. A domicilio puede ser un domicilio particular, puede ser un salón de fiestas, puede ser un hotel. Donde me diga el cliente, digamos. Y siempre por ahí está la duda de cómo manejarnos cuando es uno el que se moviliza hacia el domicilio del cliente. Y a veces, por ejemplo, un domicilio particular, entonces no es un local comercial. Eso voy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a seguros, a coberturas? El tema del maletín se puede asegurar, que es uno de nuestros capitales más importantes. Se habla mucho de eso también, de asegurar el maletín, pero es muy difícil. Entonces, como que no está contemplado, hay como un gris ahí. Entonces, ese tema más que nada. ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de ir a esos domicilios? Bien. Es una locación de servicios profesional. Entonces, antes que nada, chequear la condición de cada persona a la que va a maquillar. Si es que tiene alguna alergia, alguna preferencia y demás. Es algo importante en estos contratos, que en realidad son en general informales, pero no está en más tener un mail, un formulario, un whatsapp, como algo para completar, para que quede una constancia. Como si fuera algo parecido a lo que es un consentimiento informado para el maquillaje. Digamos, qué productos se van a aplicar y tener siempre productos autorizados. Eso es fundamental por la ANMAT o la autoridad de aplicación que se trate. Eso es clave, Jimé. Y después, algo fundamental. Las personas que trabajan en relación de dependencia o las que están bajo el marco de una empresa o de una organización, tienen ART. Las personas que son cuentapropistas, más allá de tener el monotributo local y nacional, no tienen un seguro que las cubra en caso de que hubiera un accidente de clave. Entonces, es bueno tener un seguro de accidentes personales, no suelen ser caros y la puede cubrir en caso de que haya algún inconveniente. Ahí estaba Sergio Mohamed, que nos ayudó, él es abogado, con estas dudas, estas consultas que teníamos. Ahora invitamos a todos los emprendedores a que se sumen. Si quizás tenés un emprendimiento y querés que salga acá en Arriba Argentinos en esta sección que se llama Así se hace, nos podés escribir a arroba arriba argentinos. Si quizás tenés un primo, un tío, un amigo, amiga. O alguien que está haciendo y le das un impulso. Sí, y le decís, che, escribí arriba argentinos, arroba arriba argentinos en Instagram y ahí nos mandás la propuesta. Vale, genial, ¿eh? Gran, gran iniciativa, ¿eh? Gracias, Marcia. Vamos.